Hola usuarios del YouTube, vamos a comenzar este video tutorial de cómo jugar juegos de GameCube en español. Como les había comentado, necesitan Homebrew Channel y un juego de GameCube que tenga español. Muy bien, vamos a comenzar. Primero, como les había mencionado, bajar el archivo que les dejé en pantalla. Y, vamos a la primera aplicación, el OpenCRLanguage. Lo cargamos, seleccionamos el español con la letra I de nuestro botón de GameCube o con el más de nuestro Wiimote. Finalizar, le damos con el botón Home. Ese pequeño warning que sale es una advertencia que dice que si cargamos cualquier juego de GameCube desde el canal disco, se nos reiniciará el idioma. O sea, volverá al inglés. Así que les dejo la siguiente aplicación, que es el GameCube Bot. Que ese nos servirá para cargar cualquier juego de GameCube. Aunque Neo Gamma, Geckos y todo eso sirven igual. Esperemos que cargue. Y... Esperemos que cargue. El primer juego que será el Fire Emblem de GameCube. Un juego muy bueno. Pero, lástima que en inglés no se aproveche mucho de las personas que no se manejan en el idioma. Como yo. Así que... Esto le viene de perlas. Esperemos que cargue. Y ahí se muestra por pantalla el Fire Emblem en español. Como todo el mundo lo quería. Ahí, una pequeña cinema. De como Ike pelea con su padre. No, no me voy a rendir, culiao. Bueno, pasamos a la... A la acción. Ya ven que el juego está en español. Todo lo demás. Así que vamos a una pequeña batalla. Como ya sabemos jugar. Al menos yo. Me voy rápido a la acción. De esto lo voy a necesitar cualquier tipo de juego que tenga el Español Curta. Así que... Vamos a la primera batalla de Ike. A la super batalla que dura dos turnos. Y bueno. Eso ha sido todo el video tutorial. De... Como dejar los juegos de Genki en Español. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda. Pregunten. Comenten. Etc. Nos veremos en... Otra guía. O en otro video tutorial. Etc. Así que... Adiós.